Se estima, Federico, que esta reliquia, haciendo cuentas, tiene más de 300 años. Es en Tapias de Santa Cruz. Y a lo mejor hablar de 300 años es muy exagerado, pero por lo menos, haciendo una cronología de la vivencia, porque fíjate, se dice que los papás de sus bisabuelos ya hacían esta reliquia al señor San José. Pues en Tapias de Santa Cruz se hace una reliquia de manera tradicional en honor al señor San José. Quiero decirte, Federico, que el primer santo patrono de Tapias de Santa Cruz fue San José, la imagen que ellos tienen como familia, familia Hernández, Julio o Sánchez. Bueno. ¿Verdad, Rellano? Sí. Bueno, Félix López. Bueno, la familia López, porque originalmente es de la familia López. Y entonces, Julio, Ló, Arillano, desde la familia Arillano. Sí, sí, sí. Y entonces, Julio, pues esta es una tradición que data. Mira, ahí en ese lugar entrevistamos a los 83 años a doña María Félix López. Hace algunos años, Chato, un día 18 de marzo, un día antes de que hicieran la reliquia, a la señora le dieron cuatro infartos cerebrales. Para el día 18 por la tarde, como si no le pesadiera nada, ya estando en el hospital Federico, se paró y dijo, hey, ¿a qué horas van a hacer la reliquia? Mamá, es que estás enferma, hagan la reliquia. Pronto, ese día, Chato, el cuadro de San José cayó de donde lo tenían, que no había manera de que cayera. Se quebró y la señora fue cuando ella se paró a decirles, hagan la reliquia del señor San José. Posteriormente le dio otro infarto y cayó a la cama y ahorita ya se encuentra ahí. Platicamos con ella, amigos del auditorio. Son vivencias interesantísimas de las que se tienen doña María Félix López. Estamos aquí en Tapias de Santa Cruz. Doña María Félix, muchos años haciendo la reliquia. Sí, muchos años. ¿Desde que usted estaba pequeñita? Sí. ¿Ya la tenían aquí, sus papás o sus abuelos? Sí, ya. ¿Sus papás? Sí. ¿Sus suegros? Mis suegros. ¿Sus suegros? Sí. Es decir, estamos hablando más de 100 años, pues. Sí, sí, esto llevo mucho. ¿Y usted cómo la continuó, cómo agarró la devoción? Pues, nos la dejaron. Ajá. Y nos la dejaron nosotros. Pero, pero vamos, ¿es devota del señor San José? Sí. ¿Le echó algún milagro al señor San José? Sí, muchos. Muchos. Dígame uno, si me quiere compartir. Sí, sí, muchos. Pues sí, el milagro que fue ella. Luego, 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 ya. Sí. Se me enfermó y se me alivió. ¿Cuántos años hace que se enfermó, mi amor? Veinte años. ¿Hace veinte años se enfermó? Bien. Sí. ¿Le dio un derrame? Sí. ¿Y a usted también? Sí. Bien, ¿y cómo se encuentra ahorita usted? Pues bien, sí, bien, sí. Me imagino que debe ser muy bonito compartir la comida, ¿no? Sí, 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 es muy bonito. ¿Vienen de todo Tapia de Santa Cruz? Sí. ¿De dónde, qué comunidades más vienen? Pues aquí, cerquita. ¿Cerquita? Muy cerquita, sí. Vamos.